La verdad que fue una iniciativa, como dijo Guiliana en el cierre, Guiliana, presidente del grupo CREA, que fue una idea en el plan de trabajo todos los años, a comienzo de año nos tomamos dos o tres días, en el cual normalmente hasta nos vamos a algún lugar que no tiene que ver con la jornada de trabajo. Y bueno, ahí diseñamos un poco qué vamos a hacer, además de las reuniones y de la rutina. Y bueno, en esa instancia salió que queríamos trabajar sobre la aplicación de fitosanitarios, una aplicación eficiente, hay mucho dinero que pasa por las pulverizadoras. Y bueno, en ese hacer, esa jornada y en el marco de los 55 años del grupo, este año el grupo está cumpliendo esos 55 años, se decidió abrirla a toda la comunidad, hacer una jornada abierta, que pueda ser gratuita, de capacitación, no solamente para la gente que trabaja en la empresa, sino también para toda la región. Así que bueno, estamos muy contentos porque cumplió ampliamente las expectativas, los sponsors y más de 130 personas en la jornada, la verdad que estuvo muy interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!